Y Dundell, no sé si van a hacer algún servicio religioso, ¿sí? Y posteriormente vamos a hacer un llamado a otros compañeros de diferentes organizaciones para que se pronuncien en contra del golpe de estado y puedan participar. Bueno, yo quiero llamar a Dundell y a Kevin Cosette para que hay enfrente, ¿verdad? Bueno, ayer, compañeros, antes de comenzar con la oración, ayer estuvimos en la Embajada de Honduras en Washington, más de 300 personas manifestándonos, ¿verdad? Y el embajador no quiso salir a hablar con nosotros, ¿verdad? Y una de las peticiones que hacíamos era que se reuniera con una comisión de hondureños que iba a hablar con él y a exigir la reinstitución del presidente Zelaya al gobierno de nuevo. y también la exigencia, ¿verdad? Que se den las encuestas y porque el presidente Zelaya a través de esta encuesta le iba a dar y era la intención de darle voz a un pueblo de los sin voz, ¿verdad? Yo quiero a ustedes, compañeros, aquí hay muchos de los que estuvieron en la solidaridad cuando estábamos en la lucha en El Salvador. Honduras está enfrentando la misma situación y se requiere la solidaridad de nosotros desde aquí del extranjero hacia el pueblo hondureño. Bueno, yo quisiera, antes de... Y lo vamos a comenzar de esta forma. Sabemos de que en Honduras hay muchos líderes religiosos que también han sido callados, igual que el pueblo campesino hondureño que ha tomado la opción preferencial con los pobres. Entonces, yo le voy a pasar el micrófono al compañero y reverendo Pastor Vendel. Recibámoslo con un aplauso. Es un privilegio estar con ustedes aquí en este acto de solidaridad con el pueblo hondureño. Durante los 80 yo tenía el privilegio de acompañar al pueblo hondureño y acompañar a un pueblo y una iglesia de los pobres que realmente experimentaba el martirio de muchos que defendieron los derechos de los pobres. Y muchos de los militares que realizaron los actos criminales, los masacres, toda la represión en El Salvador fueron entrenados en la Escuela de las Américas. Y los dos militares responsables para este coup d'etat en Honduras, los dos generales son graduados de la misma Escuela de las Américas, entrenados por el Imperio del Norte. Y eso es otro ejemplo de la intervención estadounidense para destruir las democracias, la lucha popular en Centroamérica y por todas partes de América Latina. Y en este día también quisiera extender una llamada para la clausura, para cerrar la Escuela de los Asasinos y los Criminales de la Escuela de las Américas. Y también necesitamos quitar toda la ayuda militar, el militar hondureño hasta que ellos cumplan con su... ...la reparación de la realidad y la reflexión. Vamos a prestar la reparación a los compañeros, cuando el presidente se va a en la edad, a Honduras acompañados por los militares de la República Latina. Y por los militares de las Américas, nos quedamos presente y pendiente de los resultados. Si hay cualquier problema, mañana vamos a regresar. Gracias. I'm Gary Cossette, I'm the Program Director for Chicago Religious Leadership Network on Latin America, and we're here to say no to the coup here in front of the Honduran consulate here in Chicago. Our 600 members across Illinois are half Protestant, half Catholic, and half clergy, and half lay leaders. And they have been making phone calls to the State Department urging the immediate return of President Zelaya as the only legal representative of state, head of state for Honduras. Our organization, Chicago Religious Leadership Network, has sent letters to the President of the United States, President Obama, as well as Secretary of State Hillary Clinton. and... We're here to put our hands in our Lord Jesus Christ, but let's also remind us the Central American fighters, Farabundo Martí, we'll remind Morazan, that the dream of him today was being taken a little by Zelaya, who had taken the preferential option with the poor. We're here to start... ...the force of the demon, what is the demon living, siempre regresa a atacar a los más necesitados. Este día en Honduras... ...que yo creo que he sabido que Guatemala vivió por décadas de golpes de Estado. Sabemos el dolor que se siente, que nuevamente se esté regresando a algo que para muchos de nosotros creímos que era parte de un pasado. Los golpes de Estado no son más que algo que llevan dolor y sufrimiento a todas las poblaciones. Consideramos que el caso de Honduras no se debe ver aislado. El caso de Honduras puede ser el principio para muchos países centroamericanos y latinoamericanos. Si bien es cierto, hoy lo está viviendo Honduras. Puede ser que mañana lo esté viviendo también en El Salvador. Puede ser que lo vivamos dentro de unos cuantos meses también en Nicaragua. O por qué no decirlo, en Sudamérica. Por eso es que tenemos que luchar todos juntos para lograr que en Honduras se reconstituya el país y se vuelva a respetar la democracia que habían venido construyendo. Esta democracia que es real y participativa y en donde todos nosotros tenemos democracia que los fascistas quieren meter en nuestros países se sigan construyendo. Sabemos que eso es un retroceso para nuestros países. Por eso tenemos que apoyar estas luchas para lograr nuevamente una democracia real. Muchas gracias y sigamos adelante compañeros hondureños. Gracias compañeros. Quiero darles a saber que he estado en comunicación con algunos de los líderes del COPIN y otros miembros de la Frente de Resistencia Popular en Honduras que se ha formado en contra del golpe y están reportando que hay altos niveles de miembros del ejército que se están huyendo del ejército y para reemplazarlos están entrando a las escuelas reclutando forzosamente a niños de 10 y 12 años. Ya tienen varios casos de los dirigentes de los movimientos populares destruidos, están invadiéndolos, ya han invadido a radios populares en La Esperanza, en otras partes del país, en el departamento de Lloro han habido muchos arrestos, pero dicen que a pesar de eso sigan adelante, a pesar de que hay amenazas, hay abusos, han sufrido torturas, un abogado que ha trabajado por años con el COPIN defendiendo los presos políticos él está preso, ahora se encuentra en Tegucigarto, pero dicen que a pesar de eso tiene las esperanzas altas que todo el pueblo está saliendo a la calle apoyando a que regrese el presidente y que es importantísima la solidaridad internacional porque otra cosa que tenemos que ver es que la embajada de Estados Unidos se cerró en Honduras una semana antes de que empezó el golpe o sea que ellos habían bien, ellos habían reunido con los golpistas que fueron entrenados en la escuela de asesinos en Georgia reunieron con ellos una semana antes y en los New York Times reportan que esa discusión se trataba de cómo quitar al presidente de Honduras, ahora ellos dicen que por vías legales, pero nosotros todos sabemos que estaban básicamente dándoles la apertura a que hicieran este golpe entonces nosotros tenemos la responsabilidad de luchar contra este gobierno, el gobierno de Estados Unidos que es el que verdaderamente no quería ver a Zelaya en el poder porque tiene miedo de la lucha popular en Honduras pero nada los va a parar, los compañeros del COPIN, los compañeros de la Frente de Resistencia Popular van a seguir adelante si quieren oír las últimas noticias pueden ver lo que está sucediendo en Honduras RadioLosDemenos.org Gracias